Los atlas de riesgo que se realizarán en las 14 comunidades del Istmo de Tehuantepec servirán como base de conocimientos del territorio, de los peligros que pueden afectar a la población y a la infraestructura en el sitio. Sirve como base para que cualquiera de estos 14 municipios puedan hacer más adelante su plan de desarrollo territorial, que si tú les preguntas a las autoridades municipales, pues nadie lo tiene. ¿Por qué? Porque no hay una planeación. ¿Pero qué pasa con los demás municipios? Pues de los 42 que hay en el Istmo, los cuales presentan una alta vulnerabilidad, solo 36 cuentan con un atlas de riesgo, el cual ya es obsoleto, pues data del 2003 y los seis restantes no cuentan con ninguno, siendo que los que formarán parte de la actualización son aquellos que cuentan con infraestructura de Pemex y que estarán relacionados con los polos de desarrollo del corredor interoceánico, con la finalidad de una mejor planeación para contar con una infraestructura más segura y de esta forma contribuir a la toma de decisiones. Estamos impulsando a las autoridades municipales a que den ese paso, sobre todo por todo lo que viene del corredor interoceánico, lo que ya está aquí, los parques industriales, que todas las autoridades sepan en dónde están sus focos de riesgo, tanto naturales, sociales, antropogénicos, químicos, se refiere a petróleos mexicanos. Se espera que tras el alto derrame económico que se aproxima, se tomen en cuenta las demás zonas del Istmo, pues este tipo de información es fundamental para un buen desarrollo y la prevención de daños por cualquier peligro. Con imágenes de Isidro Márquez, para Meganoticias, Patti González.